Me parece ver que tú te la serrán, con ranchas toñeras sobre el peso en agua. Me parece ver que tú te la serrán, con tú te la llan, sin tu chapa roja. Me parece ver que tú te la serrán, con ranchas toñeras sobre el peso en agua. Me parece ver que tú te la serrán, con tú te la llan, sin tu chapa roja. ¡Gracias! 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 Síón, yo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Darón, hiciste! ¡Darón, sal, sal, sal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!